¡Vamos! 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 Pensando en ti, ya que sé que te cuido Por más que trato no me puedo oler Camino por ahí, un loco mental Me tienes loco, muy loco Ay, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo, loco, 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 loco Ay, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo, loco, 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 loco